¿Cómo ves a Andoni en IFBB? Bueno, en NPC, como he dicho. Bueno, a Andoni lo veo muy bien, ¿no? Es que tampoco se quiere deciros. Pues un competidor de mucho nivel que va a competir en la NPC, va a competir también en la AFN, ¿no? Sí. No sé si en la WNF también. Muchísimo nivel, la verdad. O sea, le veo un físico ya increíble. Hablé con él ayer. Me dio el que ha dado 89 días para competir, creo. Se apuntó ya a la competición. Está con las gadas increíbles. Y de verdad, le veo con mucho nivel para hacer lo que quiera. Para hacer lo que quiera. Físicamente es una auténtica pasada. Pero también me acuerdo que hablaba con él de cómo posan las piernas y demás. Porque es cierto que cuando los físicos naturales empiezan a definir y demás, las piernas suelen tener más huecos, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía un poco como lo hacía yo y demás, que obviamente no siempre es aplicable, pero es como el único punto que lo veo un poco más putada. El torso ya está. El torso puede salir más allá.